Tierra y Tierra, Tierra y Tierra Tierra y Tierra Tierra y Tierra Artista Cecil Brown Videoclip hubo una vez un momento Grabado en el 2011 Cantante de la Araucanía nacido en Angol Sus influencias en sus creaciones son Elvis Presley, Fran Sinatra y The Beatles entre tantos otros Hoy nos presenta su primer videoclip Hola amigos de 20-30 Hora Local Mi nombre es Cecil Brown Espero que disfruten este video Hubo una vez un momento Hubo una vez un momento Hubo una vez un momento En que sentí Un gran, un gran amor Parecía de otro tiempo Fue tu lugar De alegría A los 18 años dio sus primeros pasos en la música Edad en la que recién lo dejaron entrar a los bares para hacer sus presentaciones Hoy en día es un cantante posicionado en los casinos del sur de Chile y en los eventos empresariales Donde interpreta música de la década de los 50 y 60 Pasó Este video pretende reflejar Un camino En que Un muchacho Recorre Un mundo material Y Hay un despertar Hay un despertar Muy interesante A la parte espiritual Eso es más que nada Lo que yo quise reflexionar Dar a entender que En la espiritualidad Hasta la verdadera vida Amor Te lo quiero decir Y yo como todo Por siempre Por siempre hasta el fin Pasó Pasó Dime Pasó Un tiempo Un caso ¿De dónde fuiste? ¿De dónde quedó el sentimiento? De sus bellos momentos Todos ríen Todos ríen mi sufrimiento Dicen que Soy un ingenuo El amor es solo Aun cuando Nunca llega Dejar a mí Estoy solo Solo Y yo como todo Te amo Te lo quiero decir Y yo como todo Por siempre Hasta el fin Y yo como todo Te amo Te lo quiero decir Y yo como todo Por siempre Por siempre Hasta el fin No